como esta la vaina señores, como esta la vaina, aqui vengo a ver la construccion, la casa de Carmen, vengo ahorita a verla, hoy empezó William y empezó William Baker, con Luis empezaron hoy a construir la casa de Carmen, vamos a ver como va la cuestion ahi porque esta señora necesita esa casa, tiene seis niños Katherine, no esta bueno, estamos preguntando por Katherine, una hipota que la vez pasada le traje una ayuda aqui, pero no esta Katherine, bueno, por aqui es la casa donde vive Carmen, no se ve si mi carro sube ahi, este sube donde los metas, ahi sube, pero no voy a subir porque vengo a dejar una comida aqui donde Carmen y a ver como va la construccion a ver como va la construccion ahi vamos, para tras, ahi vamos, echele aire primo chilo bueno, aqui vamos a dar este carro porque, y aqui nos pasa por alla ok saludo dice, saludos a Benjamín Pineda muy bien quiero decirle a los amigos que siguen mi canal que por alla hay un canal que me esta robando los videos no se este canal, este canal como que es de Sonaguer, algo asi pero me esta hueviando todos los videos estan sacando pecho ahi subiendo videos del toro y y este es un material exclusivo pues no esta bien que se esten robando el material que uno hace osea, hay que sudar para obtener estos materiales y hay quebrones que se lo roban para subirlos a sus canales no esta bien diria que sinvergüenzas eso les puedo decir que no sean sinvergüenzas que no se roben mi material que yo subo no sean sinvergüenzas este es un material exclusivo que a mi me cuesta hacerlo para que otro se lo robe para que su canal suba no es justo no esta bien vamos a ver si encuentro a Carmen por aqui dejarle una comida a Carmen y a verla a ver la casa a ver como va la casa de Carmen hoy empezó William Baker aca con quiero saludar a Berito Berito Amaya es una de mis patrocinadoras que esta patrocinando a William y me falta por ahi quien me patrocine a Luis y a Julio Voltio a los dos porque no tengo patrocinador si Edison Cos si no aqui los estoy denunciando públicamente estos ladrones de videos que quieren andar subiendo videos a otros canales videos que a uno le cuesta hacerlos no sean transeros suden la gota gorda el unico que graba Don Blas soy yo el bacano de ahi no hay otro de ahi no hay otro que graba Don Blas solo soy yo ayudas sociales tocó a Colón Honduras solo soy yo queremos ver queremos ver al toro Don Blas dice y para que lo quieren ver? para que? si asi es hay un canal corrupto ahi que se llama ayudas sociales sonagueras si quieren hacer otro canal ponganle otro nombre pues no le pongan ayudas sociales por favor ayudas sociales se distingue por lo que hace las labores que yo realizo que es ayudar a la gente pobre y estos chavacanes no hacen nada de eso Carmen donde esta? manden los chamacos porque aqui le traigo una comida en el carro aqui abajo donde donde estan haciendo esta otra casa aqui grande no no acá del otro lado si 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 por aca por aca donde esta la señora del albañil por aca no vengan todos a traerla todos si bueno ahi viene Carmen entre ella su comida y entonces les decía que que estos cabrones se roban el material de uno como que es que si estos materiales son exclusivos hombre material exclusivo que a uno le cuesta hacerlo ajaj y estos se quieren robar los materiales no hombre hay que trabajar hay que sudar para obtener estos materiales que le pasa estado bueno vamos a ver que pasa aca vamos a esperar que venga carmen y se estan haciendo varias casas aqui no señora esa comida es ajena en otra ocasión le voy a dar a usted no se pero cualquier rato yo tambien vivo aqui la cuestion es que no no tenemos un presupuesto para darle a todo mundo usted es de la Carmen si Carmen tiene un monton de niños yo tambien tengo dos y no tengo quien por mi tengo un solo donde vive usted miren la chocita de sin queda hasta vergüenza a donde dígame a donde para irla a visitar no va a buscar no si voy tiene niños usted no no pero yo como ya no puedo trabajar tenemos 15 dias para estar con las calenturas esta pega esta con calenturas si por donde vive por aca por donde aca si para que se mire esperme cual de todas la de sin nuevo si en esa de sin nuevo vive usted si hace poco se mudo si el sábado si ajaj ya no ya no tenemos como pagar calcita con quien vive ahi con mi casa sola y no tiene hijos no ya no no me mire a la cabeza tratar de venir luego a dejarle una comida no no Carmen Carmen bueno hay que llevar esa comida para alla si esta Carmen y su batallon mire mami le traje maiz para la gallina mire ay dios espere espere yo abajo ponete la camisa a vos chavacan no 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 asi esta la cosa la gente me pide ayuda y a veces aunque quisiera a veces no se puede pero vamos a ver que hacemos por la señora así es había llegado a dejarle el saco solidario a alguien no Carmen no esta comidita se la voy a entregar a nombre de de reina elisabeth castillo y adita me mando esa comida para regalarla a una familia y usted es la beneficiada vámonos esta perros la señora de Body la que vive la mamá de Lucía de Lucía no, no no tengo ni idea pero si me gustaría más allá apoyar a la señora bueno, aquí estamos en la casa de Carmen quiero agradecer a doña Anitta que también nos ha portado en esta casita bastante doña Anitta doña Ana María si verdad, doña Anitta que al otro día me llamó molesta doña Anitta y me dijo que pasó con la casa de Carmen que no sé qué le dije yo, no hemos comenzado todavía doña Anitta le digo aquí está la casa, mire tenemos una parte de Bloquex este allá es otra casa Carmen aquí está, mire ya está Luis iba a venir ahora a grabarlos pero póngase ropa póngase ropa póngase ropa la lucha con la casita de Carmen estos son perros para hacer zanjos mire va a hacer una casita de 1200 bloques pensábamos hacerse la de tabla pero con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes necesita esta mujer de cualquier manera de cualquier manera empezar a hacer los anillos este los castillos y bueno vamos a ver Julio Voltio necesito a Julio Voltio aquí en esta construcción yo si necesito a Julio Voltio en esta construcción pero no tengo un patrocinador para él es que me decepciona grabar el toro para que me roben mis videos que yo grabo que yo grabo el video y otros se aprovechan de de mis grabaciones Carmen como va el asunto Carmen pues aquí mire ya arrancó si hombre mire mañana viene la piedra y viene la arena ajá si mañana llega mañana yo traigo un cemento yo también si solo dos habían hoy aquí William y William y Luis pero si han salido bastantes olos y otros porque mire ahí han salido bastante piedra esto es más cabrón ha habido bastante piedra si bueno la piedra ya la traen mañana que estoy viendo que no se va a gastar mucha piedra o Carmen así estaban diciendo los muchachos aquí hay bastante piedra también dice no se va a gastar tanta piedra y yo pedí una volquetada de piedra ¿dónde está la ropa de ella? si mami que nosotros tenía un puñazo pero la estuvimos regando así las piedras mami y a mi hermano le dimos una parte por allá Carmen quiero que le mande las gracias aquí a la amiga que le está donando esta provisión es una buena provisión grande Reina Elizabeth Castillo una suscriptora de este canal bueno entonces yo le doy las gracias a Reina por mandarme esa comida porque bueno la verdad no tenía nada gracias a Dios que que Dios abre puertas a veces cuando uno se siente más es cuando Dios más tiene las puertas abiertas para uno si 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 yo le doy las gracias a ella por bendecirme pues porque es una bendición grande ¿cómo se llama la señora que vive en la casita que a Carmen? se llama Lola doña Lola doña Lola la mamá de Lucía bueno no sé de quién sea la señora pero si alguien me le quiere regalar una comidita a doña Lola escríbeme ella vive sola ahí vive sola doña Lola pobrecita la señora dice aquí un amigo que se quedó aguevada la señora no fue eso es que tenía que venir a grabar aquí no fue eso no nada que ver nunca me gusta ver a la gente de menos nada que ver doña Lola doña Lola quien me le quiera donar una provisión a doña Lola escríbeme y dígame aquí estoy yo presente si como ella ya ni como si ella está viejita ya no puede ni trabajar y ahorita hasta nosotros de jóvenes que estamos jóvenes no tenemos trabajo no y además de la provisión venía para Carmen pues yo no ando regalando baila de comida aquí en el río la provisión yo se la traía aquí a Carmen porque tiene seis niños dice el canal no tiene derechos reservados pues está muy equivocado porque si los tiene el hecho que yo ande grabando tengo mis personajes que yo los grabo y ningún cabrón tiene derecho a robarme mis videos no sean tan sinvergüenzas el bacano de la línea otro chabacán dice que me estoy usurpando mi nombre en Comayagua bueno y jalaron agua hoy Carmen si hoy tengo estos dos guirros hoy estuvieron jalando agua ahí llenaron y como el otro lo tenían ocupado el barril entonces hasta ahorita en la tarde se lo prende pero hasta mañana se va a ocupar la agua si no vamos a empezar ya tengo que mananear yo a tener una bolsa de cemento digo que mañana venía Julio y van a ver si fundían una parte mañana venía Julio y volteo si necesito las varillas y esas para mañana esas varillas ajá y la negra modelo como se porta bien mire ahí también jalando agua me preguntan si resolví el problema del banco todavía no voy a meter una carta como fue que me dijo un amigo hoy una carta por escrito ahí con un abogado y a ver que pasa vamos a ver doña Lola Ayuda Sociales Sonaguera Colón me está robando mis videos o sea que este video también me lo van a robar de repente lo roban quiero decirles que estos videos son con derechos exclusivos ningún cabrón tiene que robarme mis videos verdad voy verdad si si quieren grabar videos salgan a grabar no sean huevones vamos a hacer eso pegallina hoy dice el amigo Handyman bueno Handy escríbame mi whatsapp para que me ayude doña Lola ahí con una provisión cabe mudarse doña Lola esa casita y no la señora me salió ahí y digo yo que voy a hacer yo digo lo traigo comida para Carmen no le puedo dar la comida Carmen está buena la sandía no todo macizo que bueno que bueno que bueno por donde estamos ahorita aquí estamos por la orilla del río yo lo estuve viendo haciendo el seguimiento el muchacho que tiene los tres niños que tiene que rellenar el terreno ah si no hay un trabajo ardo ahí ardo trabajo entonces cuando va a irse con él mañana mañana vaya agarren la gallina para que le hagamos mi sopa ya está ahorita ahorita no estamos recaudando unos bloques para hacer la casita también si amigo queremos hacer una casita unos 500 bloques a él los bloques están ahorita bueno en unas partes valen 10 en otras 15 en otras 13 y así variados no mire yo le voy a recomendar algo yo no me gusta andar molestando a nadie llamando si usted tiene voluntad de ayudar al muchacho me vuelve a llamar me hace su favor ¿cómo es el tema? ¿cómo hacemos? ¿qué hora es ahorita ya? ahorita mi amigo son las que son ahorita son las 5 5.40 mañana ¿qué hora va a estar ahí? bájate del juego mañana a cualquier hora hermano voy a estar ahí pero va a estar en la mañana ¿qué hora para saber uno? pues no le puedo decir amigo porque yo camino bien ocupado y camino en todos lados ¿y usted no va a hacer una transmisión mañana en vivo ahí? siempre siempre si ah bueno vamos a estar en la mañana yo como quiera mañana le echo la llamadita a ver qué podemos hacer si está bien yo le voy a echar un teléfono ok bueno cuídense que Dios lo bendiga adelante si amigo muchísimas gracias bueno ahí está Melvin un amigo que que también queremos hacerle una casita ahí un poquito Carmen ¿le había llegado ayuda de comida o no? mira aquel día que viene yo me dio no sé qué que me dijo usted que no tenía nada pues si es cierto no todo este tiempo estos días no he tenido nada ahí los he estado engañando los chubines con poquitillos con poquitillos les digo yo ¿para qué? ¿a qué más comelona? dije no me llené no pues ahí le llegó el saco de arroz el saco de arroz gracias a Dios ahí viene pollo también gracias a Dios yo no sé si ustedes quieren que comamos perrito asado pero santo Dios podíamos comer perrito asado para hoy la quieren asar a la baby si no no es broma no la asamos no la asamos allá se fue a refugiar allá me fui donde mi hermano porque aquí no había de otra saludos a verito a verito amaya bueno quien me pueda mandar ahí yo le voy a mandar me escriben a whatsapp para que yo le mandarle los datos para que me le ayuden a doña lola con una provisión saludos a verito amaya patrocinadora de william baker gran amiga verito entonces cuando entran los materiales carmen van a entrar por ahí donde esté el carro si ajá pero va hasta aquí arriba no entra hasta ahí no pero que llegar a entrar hasta allá donde está que otra arenita que está tirada ahí que la tiren ahí vamos a tengo que mañanear mañana con un cemento ajá 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 que le pasa al muchacho ya estuvo ya ya estoy todo el día ya andado también mirando el niño si viera más bien mi mami le puso jamaca para que dejara de andar ahí porque peligroso calle y no no sabe carmen la casa no va a ser tan pequeña no fíjese que mira grandecito no es que yo pensaba desde la de 500 bloques ajá pero vino un amigo y me dijo que no que él que él iba a apoyarnos con más dijo que le metiéramos más porque se va más cemento más material si entonces esperemos que nos respondan pues los amigos despacio ahora Luis estas casas las para ligerito verdad bien rápido lo más tardado es eso porque como ha habido bastante piedra hoy quise deshacer la champita esa pero me dieron que esta después la de esa la de la cocinita en la mañanita me voy a dar otro juego con el barrio hay un montón hay un montón de canales falsos que se dice llamar ayudas sociales lo malo que es que ellos no ayudan sino que ahora están esperando que yo grabe los videos para robárselos está feo y dice que son ayudas sociales chavacanes cuando se llama de ayudas sociales me imagino que tienen pueden ayudar porque van a ayudar a las personas pero no van a estar robando los materiales exclusivos y esa gallina es suya carmen si ya la tengo echada ya ya van a ver pollitos ya la tiene echada si tiene 14 y yo le iba a decir que le diéramos en sopa mira pobre gallina pobre gallina esta culeta culeta y como va la otra construcción mire que ya arriba yo creo que ya luego la van a tener ya casi va si hacia allá hasta lo más bien ahora hicieron como poco porque algunos andaban sin no matar no aumentaron hoy yo mira que otras pegas han aumentado más si este barril lo mandamos a traer allá porque bueno el barril se va a ocupar acá y como sabemos que ellos llevan un buen avance ahí se le para nosotros avanzar acá también si porque ahorita se va a gastar bastante agua y solo no va a dejar ese barril aquí no y ahorita lo vamos a entrar se lo van a agüeviar si lo dejamos aquí se lo agarran para beber guard lo van a vender por 100 pesos los marihuanos de gracia y y ya ya te dieron de comer baby nada mami estás flaquita baby bájese que esa casita no es para es para el niño esa zamaca bájese de ahí pero usted tiene pozo séptico ¿verdad Carmen? si ahí ya está hecho es un gran avance fíjese del pozo séptico hecho tendríamos que hacer el baño ahí nada más adentro si verdad allá un ladito por allá allá va a ser ajá la gente le encanta este este paisaje de aquí porque se mira la palmera se mira se mira bonito ¿y cómo durmieron anoche ahí Carmen? ahí los comieron los zancudos ahí los quedamos me está diciendo un amigo que le va a donar una cama al chamaco se dijo es que ahora aquel día le quitó la pena y dijo le voy a decir que que una cama porque ya no tengo cama no si me dijo un amigo que le iba a donar una cama estoy esperando respuesta ya se los olvidó cuánto es que cuestan las camas de tiempo mírela hay unas camas buenas que valen tres mil seiscientos lempiras ajá si son buenas camas no allí no van a echar buenas camas Carmen que pronto pues podamos parar esta casa de Carmen el quien nos quiera seguir apoyando pues nos puede escribir porque aquí se ve el cemento a los caballos también vamos a pulirla por dentro esta casa vamos a repellarla vamos a hacer todo todo lo que se pueda esto va para grande esto va para grande mami qué todos que no no voten tierra hay que ver vamos a llenar los cocos a las 5 vamos a jalar agua y mañana le va a tocar jalar en el lomo bueno estaba escuchando un audio que me mandó verito a maya excelente verito muy bien pues este mañana tengo que traerles las varillas y una parte de cemento para que estos vayan avanzando con los anillos de la casa la armazón y aquí le sirve para almacenar agua carmen si pero fíjense que sería porque la movilidad estaba ahí pero como que estaba pasando por aquella esquina y ahí están jalando el agua en ese triciclo al menos va que le está sirviendo ese triciclo porque no traen ese tambo en el hombro ahí cargándolo pero los malos ahí porque es es porque el camino hay bastante piedra si porque en el lomo lo uno ahí son siete tambo los que traemos un barril casi el barril si bueno tres viajes hechamos para llenarlas todas y aquí me han agarrado y cada viajero que haya trabajado ya como unos diez minutos si esta largo esta largo esta largo si vamos a mandar mañana a julio julio voltio para que venga para que venga a trabajar acá para que venga a trabajar acá julio voltio pero falta lo principal que es el cemento que no lo he traído y si voy a mañanar mañana a buscar cemento mira me agarren esa gallina que lo pueden venir a bailar a muchos corren vaya a buscarito no hombre por allá ya rato anda levantada buena gallina carmen es la única que tengo pero de ahí pienso hacer la cría buena gallina me pregunta cuantos niños tiene carmen tiene seis niños tengo seis seis y pequeñitos no están grandes me llamo bella se llama bella se llama bella si dígale como se llama bella bella Jacqueline 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 Marbella Jacqueline Marbella la agarraron la gallina bueno aquí me pueden escribir a mi teléfono para que puedan pues ayudar si quieren aportarle a carmen para su casita quinientos cuatro noventa y siete cincuenta y dos cincuenta y seis si pero la idea es parar esta casa a carmen por lo menos en un mes se va a parar esto lo importante carmen que ya llegó la comida carmen eso es lo importante y quien deshizo la champa usted carmen este mira aquí me vinieron a ayudar busque dos hermanos míos me ayudaron el domingo y esto estaba aquí si es ahí lo dejamos la barilla la barilla ahora íbamos a desarmar el otro la barilla la barilla la barilla la barilla la barilla la barilla voy a mañanear mañana con ese cemento bueno así es la cosa aquí estamos desde la casa de Carmen Hernández Carmen Hernández de Primochil iba a decir yo pero como Carmen es soltera se quedó con este montón de niños sola nos le llamó un amigo de Estados Unidos ahora dice que si pero no estaba el teléfono ya lo tenía pero ahí es extraño el número un amigo de Estados Unidos me pidió su número estaba mi mami le digo me cayó una llamada dice que se quiere casar con usted y si llevársela para Olancho si me dijo para Olancho la quiero llevar allá entonces si me cayó una llamada pero la verdad le digo mami yo no le he dado mi número a otra gente peor de los de los Estados Unidos mami a ver quién será ni saldo tenerme a ver quién será el número estaban llamando y yo lo traía y ahí cortaron es que de aquí no escucha el teléfono ya y aquí estábamos si ya ves que ven cotizada carne yo tengo un café yo tengo un café café quiere bueno sí aló quien habla dígame 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 carlos dígame se puede dar con esta barra bajan a buscar los palitos de leña si dígame 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 aquí está ¿ve? ¿cuál doctor amigo? vájamelo vamos a picar este ahorita vamos a picarlo este ve si ahí le tengo una ayuda ahorita voy a pasar dejándosela solo que le voy a pedir un favorcito le voy a pedir un favorcito este yo si yo tengo una ayuda para entregársela yo se la voy a dejar así es que el favor que yo le pido es que que no me no me gusta pues que me llamen así para presionarme porque si yo tengo una ayuda para alguien yo voy a entregarla porque a mí no me gusta quedarme con algo que no es mío manténgase atento porque yo le voy a llevar por ahí que casualmente hoy la fui a sacar la que me mandaron si para usted si por ahí voy ahorita no pero ahí no le voy a entregar ahí no le voy a entregar eso váyase a la casa suya vaya directamente directamente desde la casa de Carmen Carmen esa selva me encanta a mí fíjese esa selva sí así es la cosa Carmen tengo que irme ya voy a estar pendiente de la construcción porque usted sabe que si yo no me muevo no se mueve un bloque de estos ¿verdad? y a veces la gente no entiende esa parte que si yo no me muevo no se mueve una piedra no se mueve nada a veces la gente me gustaría que entendiera esa parte que uno hace estos esfuerzos por la gente humilde el más necesitado sí y me gustaría que usted también les pide el apoyo a los amigos que la están viendo en vivo que la apoyen para que su casa la terminemos luego sí yo espero de apoyo de las personas que me están viendo porque bueno necesitamos somos pobres y ya que pues algunas personas nos han hecho estas donaciones de de bloque y entonces creo que se va a necesitar más mucho si se va a necesitar más porque ahí viene empezando entonces yo espero el apoyo le voy a decir que hay una amiga también que nos ha aportado bastante para su casita que es la amiga doña Anitta nos ha aportado bastante piedra arena varillas una partecita ahí de de cemento pero nos falta mucho mucha tela que cortar cuando ya se va a hacer una casa de bloque como esta suya que es de 1200 bloques se va bastante dinero pero así como hemos hecho he empezado yo a hacer unas casas así como la doña Margarita y otras casas he empezado así como la suya a puros empujoncito hasta que la termino queda terminada pero no y el señor siempre abre puertas para mí pues si no un amigo dice que quiero el esposo de carmen dice ahí se la van a llevar para holancho carmen no se va a carmen para allá ya estuve en holancho no le gustó holancho bueno holancho hay partes que son bonitas peor mi casa que me están haciendo la casa de los niños y le quedan a los hipotes dijo lo que el único requisito que yo le pido cuando usted tenga su casa que la mantenga bien aseadita que no la mantenga sucia aseadita porque uno puede ser muy pobre pero tiene que ser aseado y vos que le vas a mandar así a toda la gente que te está ayudando yo les mando les doy las gracias y que sigan ayudando que sigan ayudando cuando puedan y que Dios los esté bendiciendo siempre ándale y vos negra y vos baby baby quiere doggy dale maíz ancochado baby quiere doggy le vamos a dar maíz sancochado seguro nunca ha comido tal vez no me empacha así es bueno mi amiga Carmen vaya pues gracias entonces por llegar hasta acá estos churrales si no usted sabe que mi labor esa es aunque el banco me tenga atado pero yo digo adelante ahí miramos a Carmen por la punta izquierda agarrando la gallina la gallina se le escapa se le mete por allá agarrala ahí está ve pero sabes cuál es la clave para agarrar una gallina te pegas atrás de ella hasta que se cansa si es cierto y tenemos que agarrarla si anda agarrarla y te quiero grabar voy a por ahí agárrala hasta que se canse la gallina no me ayuda no me agarrar así jajaja tiene flojera hasta que la gallina se canse echarle una gran carrera por toda esa selva ya vas a ver vos también es el que le echan carrera ahí va la gallina por la punta izquierda ahí va por la selva aquí viene la gallina las aventuras de Carmen y su gallina vaya Carmen yo le voy a ayudar a agarrarla ahí va aquí la vamos a atrapar aquí como que no aquí 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 ahora venganse atrapémosla aquí ahora Ana eso eso Ana cruzate cruzate va Ana ya anda cansada ahí va ahí va cuando se meta abajo de ese colchón vamos se metió al baño la gallina ah salió por acá anda cansada ya ya anda cansada vaya Anita ahí va Anita por allá va échalo no pueden agarrar una simple gallina va Ana ahora sí ahí no no allá va corran corran atrás de allá vamos por allá vayan por aquel lado vayan por aquel lado vayan por aquel lado por aquel lado anda por aquel lado se la va a comer ahí una boa se la va a comer una boa ahí ¿dónde está? gordo ¿dónde está? vaya garna ahí hay hay boas a los perros andamos en persecución de una gallina la agarraron ay qué gallina eh chepe ahí 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 es que gallina más veloz esa voz allá se metió la sacatera hoy sí la atraparon a la gallina ya no vaya gallina miren la atrapamos digo la atraparon yo no la atrapé ni mierda esto la atraparon vaya qué rayo en el dedo está buena para cocinarla para sí Carmen la atrapamos Carmen la atrapé bueno la atrapé yo no atrapé nada hay que conseguir más gallinas más allá Carmen siempre venden por acá para que usted con unas 10 gallinas de esas ya no compran los huevos sí hombre mire aquí la vecina tiene venden huevos ahí sí hombre la muchacha de ahí vende hasta junta bastante porque tiene bastante y aquí hasta ahorita no se pierde una gallina ahorita no hay mucho ladrón por aquí ahorita no vas a ver después que vaya llenando cuando ya hay mucha gallina cuando ya haya más Carmen y esos terrenos de vida quién son esos la única cuestión sería comprar los dos para pegarlos yo me voy aquí lo venden ahorita pero lo venden muy caro ¿cuánto? 25 mil no qué bárbaros si es un área verde hombre como cuánto puede costar una área verde 6 mil pesos ¿verdad? eh ahora 25 mil que no mames estos cabrones ese es el de mi hermano ese pero él lo compró barato este este mira bien bonito este es el de su hermano sí ese lo compró por 4 mil no lo vende él no más bien dijo que iba a ver cómo buscar para hacer una media galera esa gallina los hizo sudar ¿verdad? sí negra ¿te hizo sudar esa gallina? sí yo me metí por el montarrón ¿pero la amarraron? no es que es que había salido donde estaban los huevos como está echado mira está buscando leña anda a ayudarle anda teniendo leña el niño va Carmen pero el niño es sobrino suyo sí me lo ha prestado la cuñada mira para que me ayude lo importante Carmen que me voy contento porque le dejo ya comida sí gracias porque vino hasta acá esos montes aquí para que estuviéramos en una montaña no ahí con su casita se va a ver mejor sí hombre Carmen ahí nos miramos otro día vaya pues ahí voy a ver mañana dejar un cemento ok sí vaya pues ahí viene ahí viene está allá pollo pollo ahí te llevé pollo ahí hay pollo ahí hay pollo en el saco ahí hay pollo ahí le das a vivir oíste ahí le das a vivir el pollo vengan a traer el niño aquí ve lo dejaron botado allá mira Ana mira dónde está ahí van al rescate no te preocupes qué hermoso yucal qué hermoso yucal aquí en la ya me voy voy ahorita rumbo a entregarle una ayuda a un muchacho que le pego una parálisis Anita allá te eché galletas en la provisión vaya pues Anita ahí les eché galletas vaya pues también así es la cosa señores muchas gracias por seguirme siempre aquí en las transmisiones esté pendiente de otras transmisiones más